A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio. Clarito Está. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos. Estamos aquí en Clarito Está con Sebastián Oleas y con Santiago José Gangotena, un invitado al que hemos traído solo para hoy. Tenemos la exclusiva de una presentación de Santiago sobre un tema interesante, sobre el socialismo. Pero vamos a ver más en detalle de qué se trata esto. Sí, vamos a hablar sobre el socialismo, si el socialismo está de moda o no. Si el socialismo vende, compra. O si se vendió. O si se vendió el socialismo. Esto es bueno. La pregunta es a quién se vendió. Sí, bueno, han cambiado las metas durante el siglo XX bastante. Pero bueno, metas del socialismo. Las metas del socialismo han cambiado. Claro, el socialismo de hoy no tiene nada que ver con lo que hablaban hace siglo y medio, dos siglos, los abuelos del socialismo. Los bisabuelos del socialismo. Pero bueno, empecemos como todas las semanas. Tenemos... ¿El dato de la semana, Vicente? Sí, el dato de la semana. Son 7.250 millones de dólares. Son un montón de plata. Es un montón de plata. Es una cantidad enorme de dinero. Y eso es ni más ni menos que la suma de lo que el Ecuador ha emitido de bonos desde el año 2014 hasta el mes pasado. O sea, ¿cerca de qué? ¿Año y medio? ¿Dos años y medio? Sí. ¿Dos años y medio? Dos años y medio, más o menos. Sí, para ser exactos, son dos años y medio. En dos años y medio el Ecuador emitió bonos. ¿Se acuerdan que hace años teníamos un montón de bonos que debíamos y el Ecuador declaró que eran ilegales, ilegítimos? Ni sé qué historia, ¿se acuerdan? Unos globales. Sí, globales. Sí, esos había. Esos globales que algo antes fueron Brady. Exacto. Más o menos un tercio del... Del valor, ¿cierto? Sí. Y declaramos que todo eso era ilegal, ilegítimo, todas esas cosas, sí. Sí. Bueno, bueno, eso fue en el 2008, ¿no? En épocas en que el precio del petróleo subía, ¿no? Y es importante porque al final de eso se ha alimentado mucho de la economía en los últimos años, de un precio del petróleo al alza. Pero tenemos entonces que desde mediados del 2014, justo los últimos mesesitos cuando teníamos un precio del petróleo todavía alto, hasta el mes pasado ha habido en total seis emisiones de bonos, o sea, seis ventas independientes de bonos, que en total han representado, han tenido un valor nominal de siete mil doscientos cincuenta millones de dólares. Ahora, eso, como tú bien decías, Sebastián, es un montón de plata. Es un montón de plata que el Ecuador tiene que pagar. Y claro, hace fu, cuando todavía el petróleo era alto, podíamos hacer emisiones a plazos largos y a tasas no muy altas. Estamos hablando del año 2014. Después los plazos se acortaron cuando el precio del petróleo cayó durísimo. Llegaron a ser bien cortos los plazos y bien altas las tasas. Y ahora, con una leve recuperación del precio del petróleo, los plazos en algo han subido, pero las tasas han bajado en poco. Así que tenemos ahí seis emisiones que en total, como te digo, suman siete mil doscientos cincuenta millones. Y esos bonos, fíjate, Sebastián, tienen un plazo de siete mil doscientos cincuenta millones. Y esos bonos tienen un plazo de siete punto nueve años. O sea, tienen un plazo de menos de nueve años, de menos de ocho años de vencimiento. Y en promedio estamos hablando de una tasa de interés que están pagando esos bonos de nueve coma seis por ciento. Ponderada por montos, ¿no? Entonces, lo que el Ecuador tiene es una cantidad enorme de bonos. Siete mil doscientos cincuenta millones. A plazo corto, siete coma nueve años. Y con tasas altas, nueve coma seis por ciento. Wow. ¿Es bueno o malo? Depende. ¿Para quién? ¿Para el que compró el bono? Para el deudor, digamos. Ah, para nosotros, para el Ecuador. Pésimo. Pésimo, pésimo. ¿Quieres tener el dato inútil del día de hoy? Pero ya terminamos el dato de la semana. No, pero todavía el dato inútil de la semana. El dato inútil de la semana. Siete mil doscientos cincuenta millones de dólares en billetes de cien dólares pesarían alrededor de setenta dos mil quinientos kilos. Eso es varios camiones de billetes de cien dólares. Claro, es un montón de plata. Muy bien. ¿Cuántos son? ¿Sesenta y dos toneladas vendría a ser esto? Claro, es un par de... Algunos camiones. Algunos camiones llenos de billetes de cien dólares. Ya vamos a hacer el calculo. No, está bien. Es un montón de plata. Entonces, siete mil doscientos cincuenta millones de dólares, una cuestión cercana al ocho por ciento del tamaño de la economía. Cercana al ocho por ciento del PIB del Ecuador. Exactamente. Que paga un buen interés cada año. Claro, pero ahí... Y que además cada año hay que pagar la octava parte de eso como amortización del capital. A eso quería ir. O sea, obviamente este problema, si bien es malo habernos endeudado de esa forma, quizás no sea apropiado decir que una deuda es buena o mala. Quizás de luz que le das a la deuda. Es costosa. Es costosa. Fíjate que por esa deuda estás pagando alrededor de setecientos millones de dólares cada año en intereses. Ya... Hay, por ejemplo... Eso es un número interesante, ¿no es cierto? Si básicamente digamos que le echas dos mil cuatrocientos millones de dólares al sector salud. Claro, y le estás pagando solo... No estamos hablando de toda la deuda, ¿no? Una cuarta parte de eso es el equivalente a lo que pagas en intereses. Y eso no es legal y legítimo. Esta no es la deuda total. No, yo sé, por supuesto. Esta es solamente la deuda contratada en bonos. O sea, que se vendió a unos tenedores anónimos. Deuda contratada en bonos desde junio de 2014 hasta enero de 2017. Rápidamente hubo una emisión en junio de 2014. Hubo una en marzo de 2015. La de más corto plazo fue de cinco años nada más. Hubo tres en el 2016. En julio, en septiembre y en diciembre de 2016. Y la de, si no me equivoco, el 10 de enero de este año. Fue la última, ¿no? Fue la última a diez años plazo. Mil millones de dólares. 9.1% de tasa de interés. Y claro, y aquí estamos solamente contabilizando la deuda que el país puso a la venta fuera del país, ¿no es cierto? Claro, todo esto es deuda externa. Deuda externa se clasica. O sea, la característica de la deuda externa no es una característica económica. Es una característica jurídica. Jurídica, sí. La deuda externa es aquella que se contrata con, bajo leyes externas, bajo leyes distintas a las propias del país. Entonces, la deuda externa puede haber sido vendida aquí en Quito directamente, en la plaza grande mismo, pero si se contrató bajo una ley extranjera, no bajo ley ecotriana, se considera deuda extranjera, deuda externa. Y a esa deuda podríamos sumarle, por ejemplo, la que ha adquirido el gobierno con el IES, que después borra, por ejemplo. Claro, esa es una deuda interna. Pero sigue siendo deuda. Claro que sí sigue siendo deuda. Que hay que pagarse en algún momento, ¿no es cierto? A esto puede sumarle la deuda directa. Por ejemplo, países como la China nos han prestado plata. Pero eso no... Tal vez nos han comprado bonos, pero no estamos incluyendo aquí... Es decir, es otra cosa la deuda directa de otro país, como la China, que la deuda que está en bonos. Porque es anónima, ¿no? Y quizás podríamos sumarle a eso la preventa petrolera, por ejemplo. Claro, indiscutiblemente eso es deuda, pero tampoco está incluido aquí. O sea, es... Básicamente aquí tienes solo un pedacito, ¿no? No tienes... O sea, pedacito... Importante, pero solo una parte. No tienes toda la deuda con los multilaterales. O sea, aquí no está lo que le debemos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento. Totalmente. Incluso al Fondo Monetario Internacional, que le debemos plata de lo que nos dio para el terremoto. No está lo que les debemos a gobiernos, como el gobierno chino. No está todo lo que es deuda interna del país. Ni siquiera hay lo que se llama la deuda de proveedores. ¿Deuda con el Banco Central? Tampoco está. Tampoco está la deuda con el Banco Central. Y finalmente no está. Y no está toda la deuda de corto plazo, la preventa de combustibles. Tenemos preventa de derivados y preventa de crudo. Claro, con Tailandia tenemos un negocio de derivados. Sí, 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 pero no solo con Tailandia, pero tenemos preventa de derivados y preventa de crudo. Nada de eso está incluido acá. O sea, si te pregunto, bueno o malo, peor. Bueno, la verdad lo que te podría decir no es ni bueno ni malo. Trágicamente es costoso. ¿Sí me explico? Sí, seguro. O sea, en algún momento hay que pagar esto. Es costoso y de corto plazo. Ya te digo, estamos pagando en promedio, ¿no? Por esto estamos... Claro, depende de la forma de amortización, pero en promedio, por esto hay que pagar más o menos la octava parte, que son algo así como 900 millones de dólares, hay que prever de pago de capital cada año. Depende de la forma de amortización. Puedes pagar al final o ir pagando poco a poco, pero si es una deuda de 8 mil millones a 8 años plazo, pues pagas mil millones cada año. Muy en promedio. Y al mismo tiempo con la tasa de interés, son alrededor de 700 millones de interés solo por estos bonos. Solo por estos bonos que son una parte de la deuda nueva que ha contraído el país. Y en este caso quizás es pertinente hacer el ejercicio de, bueno, cómo se compara esta deuda, y no lo vamos a hacer aquí, cómo se compara esta deuda con la deuda que fue declarada ilegal y legítima, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, habría que ver cómo eran plazos. Los plazos, las tasas de interés, etcétera, etcétera, de la otra deuda. ¿Y a quién se le debía? ¿Y qué pasó con esa deuda? Pero bueno, eso ha sido, amigos, el dato de la semana. Volvemos luego de una corta pausa. No se olviden, Prodobanco. Grupo Promérica. Estamos de vuelta a este programa, Clarito está. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Y Santiago José Gangotena. Se pasa por hablar muy rápido. Vocaliza correctamente. Totalmente. Queja que alguna vez recibimos hace muchos años. O sea, recibimos. La queja fue hacia mí. Que dicen que no abría lo suficiente la boca al momento de hablar. Voy a hacer un esfuerzo. Vocalizando. Santiago José Gangotena, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Bueno, la semana pasada hice una presentación a través de las conferencias del milenio. Y lo invité porque creo que, bueno, no sé, les propongo. ¿El socialismo está de moda o no? Yo diría que sí. O sea, si es que vemos mundialmente la candidatura de Bernie Sanders que proponía socialismo. Pero, ¿qué mismo quieren decir con socialismo? Creo que es la pregunta más relevante. O sea, digamos, el producto socialismo se vende. Se vende. Pero, ¿qué es ese producto? Y bueno, ahí sí tenemos que ser bien específicos sobre qué es. Porque si no, podemos estar hablando de dos cosas distintas. Y el problema es uno de comunicación, uno de socialismo en sí. Creemos estar hablando de lo mismo, pero no ha sido. No ha sido así. Y de eso vamos a hablar del programa de hoy. Vamos a hablar del socialismo. Del socialismo. Y bueno, el socialismo, fundamentalmente, cuando uno dice, ya, yo soy socialista. En general, tiene en mente los fines que quiere alcanzar. Es decir, piensa que quiere mayor prosperidad, quiere mayor justicia. Pero no tiene una buena definición de cómo llegar ahí. O sea, digamos, los fines no son malos, per se. No, no son malos. Son fines que todos me parece que creamos. Son fines humanistas. ¿O no? El buscar una sociedad más justa cuando vemos tantas injusticias no suena como de loco. No. Más bien, me parece que es algo que todos queremos. El problema es... La forma de alcanzar eso. Los medios. Exactamente. ¿Cuáles son los métodos que emplea el socialismo? Y para eso sí quiero usar una definición bien específica, que es la planificación central de la economía. Es decir, que el gobierno central o que el Estado planifique todas las fuerzas productivas y les lleven una sola dirección para poder alcanzar este fin. Generalmente, que no es tan bien definido. Es decir, yo tengo una idea de qué significa prosperidad para mí. El Sebastián tiene una idea de lo que significa prosperidad para él. Vicente también. Pero, ¿qué pasa cuando queremos aglomerar todo en un solo plan? Tenemos que, de alguna manera, juntar todas estas distintas visiones sobre la prosperidad. Vamos a hablar de socialismo, pero aquí es un programa de economía al final. Yo sé, y eso es lo que nos da la audiencia, ¿no? Totalmente. Si es que habláramos de temas irrelevantes como fútbol, sexo... Claro. Nadie nos oyera. Nadie nos oyera. Es un programa de economía. Estamos tomando una definición económica de socialismo. Y estamos tomando una definición de planificación central. Estamos tomando la definición de un sistema económico en el cual hay una planificación central. Donde un agente... Es la palabra complicada que somos los economistas para decir el gobierno. Donde un agente tiene un poder especialmente amplio en definir qué se produce, cómo se produce, para quién se produce. Eso es básicamente... Estamos tomando una definición muy operativa, económica, de qué es socialismo. Realmente es una definición de libro de texto, ¿no es cierto? Generalmente cuando parte de esta primera clase... Claro, pero no estamos tomando una definición filosófica. No, estamos hablando de qué es socialismo en lo concreto. Exactamente. ¿Cuáles son los métodos para alcanzar este fin que al final todos queremos? Pero el socialismo en sí es un sistema de métodos que nos... La idea es que nos lleven a ese fin. Y el problema es que siempre que ha sido implementado ha terminado muy mal. ¿Han terminado mal? Sí, ha terminado con hambrunas, guerras. Y no es que nunca se ha intentado completamente. Hay muchas instancias en las cuales se ha intentado implementarlo. Por ejemplo, en la Unión Soviética, desde el 17 hasta el 21, Lenin implementa el socialismo a volar a la propiedad privada. Nacionaliza más o menos 60% de las industrias. El otro 40% que no nacionaliza, no importa porque como él controla los recursos, simplemente no les llegan recursos y mueren solitas. Y esto dura hasta el 21, tiene consecuencias nefastas. Lenin tiene que retractarse completamente y empieza lo que se llama la nueva política económica. La NEP. Reintroduce los mercados, reintroduce el dinero, reintroduce la propiedad privada en ciertos sectores. Mantiene todavía control, pero mucho más laxo que del 17 al 21, en el cual teníamos socialismo verdadero. Lo mismo pasa con la China de Mao. En Cambodia también tenemos un episodio seminar. Entonces, no es que este sistema nunca ha sido probado. Quizás a algunas personas les saliera más natural llamar a esto el socialismo, en el cual hay un gobierno controlando todos los medios de producción, llamarle comunismo. Pero es una cuestión más semántica, o sea, de qué nombre le pongas, porque al final es el mismo bicho con un diferente nombre. Pero aquí estamos usando esta definición operativa de socialismo como, entendía, como el control por parte del Estado de... Los medios de producción. No sé si los medios, digamos de muchos de la economía, para hacerle una definición un poco más genérica. Sí, y es interesante también porque aquí nos estamos enfocando en solo países, lo que se llama socialismo de izquierda, pero sí existe el socialismo, si es que hablamos en términos de los métodos, de derecha. El fascismo y el nacionalsocialismo de Alemania eran sistemas que no planteaban la abolición de la propiedad privada, pero sí planteaban el control mediante industrias. Es decir, vamos a crear gremios industriales. El corporativismo. El corporativismo o sindicalismo. Y vamos a crear gremios industriales en los cuales igual el gobierno deja que haya propiedad privada, pero les pone cuotas de producción. Les dice qué deben producir y hasta cierto grado cómo deben producir. Entonces no tenemos un sistema en el cual es la iniciativa privada que dice, creo que va a haber ganancias en ese sector, quiero producir papas. Si no, el gobierno junta al gremio de productor de papas y les dice, produzcan X toneladas de papas. Entonces, en términos operativos es muy parecido. Ok, pero estamos hablando de un sistema económico en el cual quizás lleno de gente de buena fe, lleno de gente de muy buenas intenciones, gente que quiere cambiar las duras realidades del sufrimiento diario. De la escasez. De la escasez. Ok, aplica un método que es decir, a ver señores, vamos a manejar desde el centro. El gobierno va a ser el que decida las cosas importantes de la economía. Ya, si usted se compra una camisa roja o azul, ok, ya veremos. Pero cuántas camisas se hacen las define el gobierno. Y no es usted el que define. Y parece algo bastante sensible cuando uno lo toma de manera superficial, ¿no? El organizar las cosas, bueno, para organizar las cosas tenemos que hacer un plan. Si uno quiere hacer ceviche, va, compra cierta cantidad de camarones y tiene una listita que es el plan de preparación del ceviche. El problema en economía es que mi concepción de lo que es el interés general es muy distinta a la concepción de Sebastián, que es muy distinta a tu concepción. Y esto nos lleva al primer problema. Como este bien común al cual queremos llegar está tan vagamente definido, alguien va a tener que decidir y reconciliar entre las distintas concepciones de las personas. O sea, yo quiero camisas celestes y Sebastián quiere camisas moradas. O el ejemplo que yo utilizo con mi esposa. Para mí el bien común está lleno de guitarras eléctricas. Para mi esposa está llena de zapatos, de tacos. Sí, para mí el infierno está lleno de guitarras eléctricas. Pero bueno, no nos salgamos del tema. No es un programa de música, es un programa de economía en el cual, por suerte, no tenemos guitarras eléctricas. Pero claro, Santiago nos ha propuesto un par de piezas musicales que ya van a ir más adelante, con las cuales demostrará por qué tiene esta curiosa concepción del paraíso con guitarras eléctricas. Porque eventualmente el bien común son los zapatos de tacos. Sí, sí. Ok, pero bueno, arrancamos entonces con esta definición de qué es el socialismo. Y bueno, ya tu hipótesis, Santiago, es en general, o en general o siempre, siempre, siempre esto ha conducido a escasez. A escasez. A pambruna y a cierto tipo de estructuras de gobierno. Sí, y el problema es que como el bien común... Entonces, vamos a volver luego de una corta pausa. Esa pausa fue forzada porque nos tenemos que ir a la pausa. Volvemos de una cortísima pausa. Ya volvemos. Y eso que oyeron, no sé qué era. Eso era The Trees de la banda Rush. Este era un montón de guitarras eléctricas tocando al mismo tiempo. ¿Alguna monstruosidad así? No, Vicente. Es una sola. Es una sola. Es una sola. Es un grupo de tres personas. Que suena como 20. Pero tenía un montón de amplificación en el sistema. Totalmente, mucha distorsión. Sí, suenan como 20. Toma 20. Ya, ok. Eran 20 guitarras eléctricas. Yo creo que el infierno debe estar más o menos con ese tipo de música ambiental. La pasan bien el infierno. Sí, no, pero ese es mi buen vivir. Ya. Tú dices que eso realmente es bonita música. Muy bonita música. No ha de ser. Y el problema es que si es que yo quiero ir más de esa música, necesariamente, como economistas, ¿qué tenemos que decir? Que vamos a oír menos de otra música. Es a expensas de la música que le gusta a Luis Sánchez. Claro, yo quisiera oír con Luis Guerra. Por ejemplo. Bueno, sí me gusta también. Bueno, entonces, pero claro, tendríamos que oír menos de estas cosas. El grupo Rush. 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 Para ir más con Luis Guerra. Para ir con Luis Guerra. Porque en la economía hay que entender a lo clave, ¿no? Los recursos son limitados. Claro, es de esa. Si yo hago algo, necesariamente tengo que dejar de hacer otra cosa. Si ahorita oímos el grupo Rush, es porque no estaban oyendo nuestras armoniosas voces, ni tampoco estábamos oyendo otro tipo de música. Porque no lo estábamos escuchando a Juan Luis Guerra. Que sí hemos escuchado en este programa. Claro que sí. Hasta JJ hemos escuchado en este programa. Pusimos Sex Pistons una vez a las 6 y 40, a las 9 y 40 de la mañana. Under Key in the UK. Pero por supuesto. Y se nos felicitó por haber puesto algo tan creativo tan temprano en la puerta. Exacto. Pero bueno, entonces, pero si a ti te gusta esta música y a mí no me gusta esta música, yo me voy y le convenzo al gobierno que te calle. Que te calle, claro. Y nosotros... Literalmente, ¿no? Oiga, esa música horrible. Y puedo sacarnos de argumentos así buenazos. La ley de comunicación no tiene un poco ese espíritu. No, pero claro, puedo decir que es una música alienante. Alienante, claro. Claro, es alienante. Y que intenta contra tus derechos. O que es extranjera. O que es extranjera. Contra mis orejas. Exactamente. Entonces, el problema es que como tenemos todas estas distintas concepciones sobre lo que es buena música, sobre las cosas que queremos, alguien va a tener que decidir si es que estamos planificando de manera centralizada. Cuando no es planificado de manera centralizada, como recursos escasos, hay un problema. Pero ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, mediante precios, incentivos, básicamente la libertad de accionar. Capaz que alguna radio descubre que hay gente a la que le gusta esa música. Y entonces hay gente que le contrata y le pone propaganda en la radio que pone esos ruidos. Pero como esos ruidos tienen un público, capaz que la radio se vuelve muy popular. Y tienen mucha publicidad. Ese ruido vende. Capaz que ese ruido vende. Hay gente que hasta lo puede considerar música. Está bien, Vicente. Obviamente no te vamos a dar a ti, digamos, una planificación central de la música. Pero entonces, lo que tú estás diciendo, cuando es descentralizado el asunto, pues la radio verá si pone o no pone esa música. Exacto. Y cuando es el gobierno, pues el gobierno nos pondrá la música. Exacto. Literalmente y en sentido figural. Y ahí habrá que preguntar quién decide la música. Habrá que bailar al ritmo que pone el gobierno. Exactamente. Y cuando no deciden, lo que decimos es que tenemos dignidad. Y esta palabrita siempre se la lanza por todo lado. Pero a mí sí me gusta ser bien específico en la definición. ¿Y qué quiere decir dignidad? Que cada individuo es un fin en sí mismo. Es decir, yo no le puedo usar al Sebas para proporcionarle a mi música. Que tal vez el Sebas no quiere proporcionarme. Él tiene la libertad de decidir. Tú no le puedes obligar a que toque estas cosas. No le puedo. Estas cosas. Estas cosas. Y la planificación central necesariamente implica que si es que alguien va a decidir qué música va a haber, va el Sebas en vez de ser un fin en sí mismo y decidir qué música quiere tocar, alguien le va a obligar. Es decir, se va a convertir en un medio. Y aquí es donde empiezan los problemas políticos del socialismo. Que las personas se vuelven, en vez de ser fines, se convierten en medios. ¿Medios para qué? Para la consecución del plan central económico según cualquier concepción de buen vivir que tenga el gobernante. Típica frase del plan quinquenal. O sea, el plan quinquenal de la Unión Soviética en adelante. Siempre ha habido plan quinquenal. ¿Qué tal algo más cercano? El plan nacional del buen vivir. Oh, mira tú. ¿Te suena? Sí, claro. 2013, 2017. ¿Cinco años? Cinco años. No, cuatro. Trece, catorce, quince, seis, siete, bueno. Depende de dónde cuentes, ¿no? Y aquí es donde empiezan los problemas. Porque uno podría decir, bueno, ¿y qué si tenemos una democracia también al mismo tiempo? ¿Por qué no podríamos decidir la música de manera democrática? El problema es que cuando... ¿Votando? El problema es que cuando queremos tener un plan central, tenemos que actuar en mucho más cosas de las cuales tenemos normalmente acuerdo. Es decir, en democracia solo actuamos cuando estamos de acuerdo. Cuando queremos tener un solo plan, tenemos que decidir todas las cosas. En ese plan tiene que decir cuánta música de Juan Luis Guerra se tocará en la radio y cuánta música de Rush se tocará en la radio. Y yo tengo que estar de acuerdo con eso y tú tienes que estar de acuerdo con eso. Y si no estamos de acuerdo... Entonces, lo que normalmente pasa cuando no estamos de acuerdo es que las personas que quieren que haya este plan se frustran y dicen, miren, los legisladores no pueden llegar a un acuerdo. No funcionan. Necesitamos un hombre fuerte. Que decida por todos. Y que nos obliga a que haya acuerdo. En boiquiteño, que nos dé decidiendo. Que nos dé decidiendo, exactamente. Mira, mira, qué nivel de cultura. Sí, realmente, el español que nos dé decidiendo. En honor a mi buen amigo Bernardo Abad, como debe de ser. Como debe de ser. Por cierto, Bernardo nos hace siempre propaganda en su programa. Qué bueno. Saludos desde acá. Muchas gracias, Bernardo. Entonces, como que el socialismo, cuando ya implica control de medios de producción, o al menos el poder del Estado de tomar decisiones de qué producir, para quién producir y cuánto producir, te lleva a que lo ideal sea que haya. Una sola cabeza que defina eso. Porque es muy difícil ponerse de acuerdo en tantas cosas entre tanta gente. Exactamente. Entonces, normalmente el socialismo es, como lo hemos definido, control de la producción nacional, o el plan centralizado para la producción, necesariamente lleva a la muerte de la democracia mediante estos llamados por el hombre fuerte que obliga a que haya acuerdo. Ese es uno de los primeros problemas. No hay acuerdo, sino que hay imposición. Hay imposición, exactamente. Y el problema, por eso empezamos con que la meta es tan vagamente definida, es tan mal definida, que desde ahí ya nacen los problemas. Y por eso alguien tiene que venir y imponer el acuerdo. La meta es... Bueno, la meta, la meta, digamos, el sueño no es tan absurdo. Es, oh, vamos a dar bienestar a todos. El problema es que a través de qué mecanismo. El problema es una información que... El dolor de cabeza es, ¿cómo diablos logro algo así definiéndolo yo desde el centro? Exacto. Es que es el problema, ¿no es cierto? Quiere satisfacer a todos y como somos un montón, no nos ponemos por ahí de acuerdo, optamos por entregarle el poder a un hombre fuerte que va a dar decidiendo. Va a dar decidiendo. Va a dar decidiendo por todos nosotros. Es más o menos como... O va a decidir, eso es mejor. Sí, el quiteño es todo demasiado. Claro, va a decidir simplemente. Va a decidir. Pero es que dar decidiendo implica una concesión. Claro, exacto. Yo te doy decidiendo. Estoy decidiendo por ti. Y hay una delegación, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero es más o menos como que todos nos juntemos un sábado para irnos de paseo sin tener claro a dónde vamos. Lo más probable es que terminemos todos en algún lugar que ninguno de nosotros haya querido. ¿Sí? Porque no hemos decidido cuál es el destino del viaje. Solo sabemos que queremos irnos de viaje y vamos a utilizar estos métodos para irnos de viaje. Pero no hemos consensuado a dónde queremos llegar. Y cuando quieres planificar centralmente, tienes que necesariamente consensuar en todo. Entonces, voy a... Claro, queremos irnos de viaje o nos ponemos todos de acuerdo o cada uno por su lado. Claro. Por eso es que los eslogans de esto como la está en marcha, la avanza. Es como todo abajo, ¿no es cierto? Claro. ¿Hacia dónde vamos? Está en marcha, ¿hacia dónde? Hacia más justicia. Hacia más justicia, más equidad, más buen vivir. Muy bien. Y el segundo problema bien grande que tenemos aquí es que necesariamente el socialismo implica el fin del Estado de Derecho. ¿Y qué es Estado de Derecho? Para no ser muy técnico, simplemente digamos es un gobierno de leyes y no de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que conocemos las reglas del juego, reglas generales, es decir, no son reglas con nombre y apellido, sino reglas que aplican a personas, a cualquier persona en determinadas circunstancias. ¿Por qué el socialismo es incompatible con las reglas generales? Bueno, porque al controlar los medios de producción y decir, a ver, tienen que hacerse tantas camisas, necesariamente tengo que dirigir recursos específicos de un lugar a otro. Tengo que decir, llévenme esta madera de acá a este lugar de acá para que se haga madera. Entonces, necesariamente abandonamos las leyes generales y nos vamos hacia comandos particulares. Y eso es bastante peligroso, ¿no? O sea, básicamente, deje de poner la música esa de guitarras y ponga a Juan Luis Guerra. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo digo, y eso es, consideramos lo que es el buen vivir. Porque mi opinión es esa y yo sé más que tú. Y claro, y básicamente, como no se... Mi opinión pesa más que la tuya, obviamente. Y como no se podían poner de acuerdo, yo he decidido que esto es lo que vamos a escuchar. Claro, y lo justifico de alguna manera porque Juan Luis Guerra es la mejor música del planeta. Y claro, y sales tú y dices, quiero poner Rush, y dicen, no, no puedes poner Rush porque si no puedes irte preso. Porque estás atentando contra el buen vivir. O el bien común. El bien común o el interés general, como dice en nuestra constitución. Claro, el interés general. Ok. El bien común. Entonces, ese es el segundo gran problema que el socialismo necesariamente implica el fin del Estado de Derecho. Uno también, y aquí podríamos decir, hacer un hincapié en que, por esto el socialismo necesariamente es autoritario y totalitario. Autoritario porque alguien va a tener que decidir todas las decisiones. Y totalitario porque va a tener que decidir en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque más camarones para ceviche implica menos camarones para el cocado, ¿no? Hay escasez. Entonces, necesariamente, como todo el aparato económico está interconectado, voy a tener que decidir en todas las áreas de la economía. No suena muy bonito, la verdad. No. No, no suena muy bonito, pero más que muy bonito, suena absolutamente impracticable. O sea, no es que yo tengo que definir solo lo que yo caricaturizaba aquí, de si ponemos la música A o ponemos la música B. Sino que tengo que decidir cuánta electricidad le doy a la radio y cuánta electricidad le doy a la hacienda productora de leche y cuánta electricidad le doy a los semáforos. Y algo así como 10 mil millones de decisiones económicas cada segundo. Y centralizadas. Y vamos a ese complejísimo tema luego de una corta pausa. Pero no se olvide. ProBanco. Grupo ProAmérica. Amigos, volvemos. Estamos aquí en Clarito, está Sebastián Oleas, Santiago José Gangotena y Vicente Albornoz. Les saludamos cordialmente. Esta vez tenemos, además de música de guitarras, tenemos un invitado. Al que le gusta esa música de guitarras. Y que si tuviéramos que consensuar probablemente sería difícil. Si fuera una votación absolutamente mayoritaria, tendrían dos votos contra uno a favor de esa música y yo en contra. Y le impondríamos a Vicente esta música. Fíjate tú. No sé si me haría muy feliz que me impongan esta música. Bueno, pero ganó la mayoría. Ese es el problema de cuando la mayoría goberna. Y no es cuestión de que al rato se oiga la una y al rato se oiga la otra. No, es como que un sistema así tan organizado y planificado, algún rato se vuelve blanco y negro, ¿no? Se vuelve o todo o nada. Necesariamente. Y como decías tú antes de la pausa, es imposible la complejidad en términos de la cantidad de decisiones que se tienen que tomar para poder descentralizar la economía. De tal manera que siempre que ha sido implementado ha fracasado justamente por eso. Lo que se llama el problema de información. Olvidémonos sobre si es legítimo o ilegítimo. Olvidémonos de cosas tan importantes como si es que mata o no la iniciativa privada. Solo pensemos en la mega, mega, mega computadora que necesitarías con miles de millones de científicos ahí atrás programándole para darnos tomando todas las decisiones económicas que requiere una sociedad moderna. En serio, van desde cuánta electricidad les doy yo a los semáforos hasta cuántos barriles de petróleo utilizo para refinar otros barriles de petróleo. ¿Y cuánto uso para generar electricidad para los semáforos? Exactamente. Y todo eso... O sea, es un problema de información y coordinación. Y coordinación. Justamente lo que te resuelven los precios. Los precios, exactamente. Pero es interesante que dices, necesitaría una computadora porque en realidad sí se construyó tal computadora. Ya, pero necesitaría una más grande de lo que ha existido hasta ahora. Fracasó. En los 70's, cuando Allende sube al poder en Chile, crea el proyecto Sincorp, que era un cuarto con computadoras súper modernas para hacer estas decisiones. Claro que falla completamente, pero todavía vemos que hasta en los 70's están tratando de llegar a ese lugar. Claro. Y la idea no era mala. Sí, pero volvamos entonces al principio. Puede ser que haya gente llena de buena voluntad, ¿no? Y hace años me acuerdo ver en este programa hablado de un libro de Archie Brown que se llama Auge y Caída del Comunismo. Y él se preguntaba por qué tanta gente siguió apoyando al comunismo durante los años 60's y 70's desde Europa. Gente muy culta que desde Europa seguía apoyando al comunismo. A pesar de que era evidente toda la violación a los derechos humanos, la pobreza, etcétera, etcétera. Y decía que había dos instintos centrales a los cuales apelaba el comunismo que hacía que la gente le apoye. Y el uno era un honesto y sincero sentido de justicia. Sí. O sea, nadie va a discutir en este mundo que hay una enorme cantidad de injusticias. Y el buscar soluciones a las injusticias es algo noble. Y lo otro también era un cierto sentido de venganza. De venganza contra los que tiene. Eso era el argumento de Archie Brown de por qué había tanta gente que apoyaba al comunismo en los años 60's y 70's en Europa Occidental, a pesar de que se conocía todo esto. Pero claro, los fines, los sueños pueden ser los correctos. El problema está en que la forma, la metodología. Y si es que la forma te lleva a ese lugar que quieres ir, en realidad. Porque si es que en realidad estos métodos nos llevaran a implantar justicia, sería bueno, ¿no? A la final la economía es eso, el estudio de los medios adecuados para obtener un fin. ¿Cuál es la manera más eficiente de llegar a un lugar determinado? Y lo curioso es que con el socialismo siempre hemos terminado en un lugar opuesto. Y en general con personas malas en el poder. Personas que no tienen mucho problema con mandar a matar a 6 millones de judíos. O mandar a millones de personas a los kulaks. Los kulaks son los campos de concentraciones soviéticos, ¿no? Sí. Campos de trabajo, ¿no? Sí, yo alguna vez de pequeño busqué en un mapa y no existía ningún pueblo que se llame Kula. Tampoco existía un archipiélago que se llame Kula. Archipiélago Kula. Porque hay el famoso libro, el archipiélago Kula. Pero no, no era un archipiélago, era una forma de hablar de los campos de concentración de Stalin. Y eso que Stalin desde el punto de vista económico no era tan hipercentralizador como fue en los primeros años Lenin. Bueno, cuando entra Stalin en los 30's... Vuelve a centralizar, pero nunca llega a los extremos que tuvo Lenin al comienzo en la Unión Soviética. Sí, ahí fue... Nicolás Bukharin es bien importante en la historia, que es un economista que estudia con algunos grandes economistas en Austria y regresa a la Unión Soviética, después se pelea con Stalin. Pero parece que partes de las lecciones de Bukharin sí se quedan con Stalin, que ayudan a mitigar un poco... Que no centraliza tanto las cosas. De acuerdo. Pero también podríamos preguntarnos, ¿por qué tienden siempre a los Stalin, los Mao, los Hitler a subir al poder en estos tipos de sistemas? Y vemos que simplemente es una cuestión económica de incentivos. Cuando yo decido centralmente cómo voy a planificar la economía y le obligo al Sebastián a tocar a Juan Lisguerra en vez de Rush, quiere decir que yo estoy perfectamente bien con considerar a Sebastián un medio y no un fin en sí mismo. Es decir, para ejecutar este plan necesito personas que no tengan problema con considerar que otras personas no son fines en sí mismos, no son dignos, sino que son simplemente medios para obtener este plan. Para completar el plan quinquenal. Exactamente. De acuerdo. Entonces, estos llevan incentivos en los cuales no debemos sorprendernos que quien más va a llegar al poder es quien menos problema tenga o a quien le cueste menos en términos económicos, actuar de maneras relativamente autoritarias y que no respeten la dignidad de otros. O sea, utilizar a otros para cumplir un plan. Básicamente un plan desde un gobierno centralizado en lugar de respetar el hecho de que todos los seres humanos son dignos, libres. Entonces, de cierta forma, los seres humanos pasan a ser objetos nomás. Sí. Casi herramientas. Casi herramientas, claro. Eso es lo que quiere decir la abolición de la propiedad privada en los medios de producción, ¿no? Que es un medio de producción, capital y trabajo. Correcto. Ok. Muy bien. Entonces, podríamos resumir que al final el socialismo entendido desde una definición económica de aquel momento en que el Estado empieza a controlar los medios de producción o al menos toma las decisiones sobre cómo se han de usar los medios de producción. Quizás algunos de nuestros oyentes podrían entender eso más como comunismo, pero es una cuestión, como decíamos, de definición. Entendido así, el socialismo no tiene futuro. No tiene futuro. Pero sigue siendo intentado. Pero tuvo un pasado bastante poco exitoso. Igual tú dices, no se lo ha botado al tacho de la basura. Me parece que no, porque en Venezuela tenemos un control estatal, no con la abolición de la propiedad privada, pero sí una gran cantidad de desprocusión. Casi. Entonces, el socialismo del siglo XXI plantea, si es que leemos a Dietrich, el control centralizado de los medios de producción. Y esto estamos en 2017 y todavía hay personas que quieren implementar este sistema. Bueno, ya mismo cumplimos 100 años en la revolución soviética. A fines de año, ¿no? ¿Qué será? O sea, insisto, nunca aprendemos, ¿no? No, si lo más no aprende la historia. No aprende. Bueno, quizás a la decimoquinta revolución soviética nos inventemos un buen socialismo. Pero por eso faltan unos cinco siglos más. Hay la linda frase que dice, quien no lee la historia está condenado a repetirla y quien sí la lee está condenado a ver a otro repetirla. Muy bien, con esa frase. Con esa frase nos vamos, queridos amigos, ha sido un gusto. Santiago, José, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la compañía. El programa de hoy ha sido sobre el socialismo. Y la deuda. Y la deuda. Ah, también ponemos la deuda al comienzo. Exactamente. Una buena semana. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.